la sesión, esta vez suspendieron la sesión virtual que se iba a realizar y han convocado a otra para mañana de modo presencial. Leo el comunicado oficial del Consejo Municipal de Maracaibo. Dice lo siguiente, el Consejo Municipal de Maracaibo informa a la ciudadanía que debido a circunstancias imprevistas se suspende la sesión virtual prevista para el día de hoy. Se convoca a todos los concejales y ciudadanos interesados a participar en la próxima reunión que se llevará a cabo mañana jueves 10 de octubre en el Salón de Sesiones Jesús Enrique Lozada del Consejo Municipal de Maracaibo a las 12 del mediodía. Agradecemos la comprensión y les instamos a mantenerse informados sobre el desarrollo de nuestras actividades. ¿De qué estamos hablando, mis queridos amigos? Algo está pasando, hay avances y retrocesos en lo que pudiera parecer.